El incidente que ahora cuenta Mateo es un incidente que muchos han catalogado como una historia que realmente no existió porque tiene muchos conceptos, muchas ideas o muchas situaciones que es difícil entenderlas si uno no tiene fe en un Cristo que lo puede todo. Yo no sé que es más fácil encontrar una moneda que se necesita en un pez que levantar a un paralítico o resucitar a un muerto. Pero fíjate, nosotros eso creo que no tiene nada de extraño por cuanto, esto lo hacen los prestidigitadores, estos magos que hacen salir, te sacan una moneda de la oreja, en fin, hacen aparecer palomas. Bueno, esto los hacen, nosotros sabemos que son trucos, pero en el caso del Señor nosotros creemos que Él lo hizo por el poder que tenía. Creo que en estos engaños a los cuales nosotros estamos acostumbrados y que muchas veces nos divierten, no es lo que hizo el Señor. Aquí nosotros vemos, como tú decías, tenemos que tener fe, indudable. El que no cree, aunque lo vea resucitar un muerto y converse con la persona resucitada, no va a creer. O a lo mejor va a decir, no, si no estaba muerto. Claro, claro. Ahora, lo interesante es que en el lenguaje de lo que cuenta Mateo, Pedro está bien presente porque el énfasis está en restaurar a este Pedro que, si no se restaura, no sé a dónde habría estado, porque va de tumbos arriba y luego abajo, y así está, ¿no es cierto?, en una situación bastante compleja. Y en el versículo 24 dice, Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las dos dracmas. Le dijeron, ¿y vuestro maestro no paga las dos dracmas? Y yo debo decir de que estoy pensando, bueno, ¿y dónde estaba Judas, que es el que tenía el dinero? Ah, aquí no dice dónde estaba. No, no aparece ninguna de estas ideas. No tenían dinero. Ahora, yo creo que Jesús no tuvo nunca plata, no tuvo nunca dinero. No dependió de las cosas materiales, sino solamente de su padre. Y aquí vemos la comparación. Él dijo, sí. O sea, Pedro dice, nuevamente, sí, él paga, paga, pero no tengo el dinero ahora. Bueno, espero un poquito, voy, y voy a decirle a Jesús que me pase algo, porque me están cobrando el impuesto que corresponde. Pero lo importante, lo interesante aquí del caso es que Jesús habló primero. Pedro entra y Jesús es el que le habla. Claro, lo veo preocupado, porque fíjate, si uno sigue con tranquilidad la conversación, uno se encuentra, sí, dice Pedro, y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿Qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra? ¿De quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Era importante que él quedara claro en esto. Mira, si Jesús pagaba ese impuesto, quiere decir que él no era el hijo de Dios. Claro. Porque él tendría que haber pagado. Pero esto quiso dejarlo claro en la mente de Pedro, pero Jesús, como siempre, se sometió y cumplió con todo. Aunque no correspondía. Por ejemplo, cuando Jesús se bautiza, lo hemos dicho en infinidad de oportunidades, Jesús no se bautizó porque necesitara, porque el bautismo para perdón de pecado, Jesús no había cometido ningún pecado, pero él lo hizo para ayudarnos a comprender que hay cosas que nosotros debemos cumplir. Y así como él lo hizo, nosotros debemos hacerlo también. Entonces, ahí, cuando dice, los reyes de la tierra, ¿De quién cobran los tributos? ¿De sus hijos o de los extranjeros? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Él estaba exento de pagar, él no debería, no debería haber pagado. Pero luego en el verso 27 dice, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, eche el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Un estatero era justo lo que correspondía al impuesto de los dos. Ahora, por eso que parece tan curioso, por decirlo de alguna manera, el incidente, porque Cristo también podría haber hecho aparecer las monedas y haberse las entregado, o haber pedido a alguien, más de alguien, pero usa toda esta estrategia porque aquí está consolidando, ¿no es cierto?, a sus discípulos. Justamente. Que crean, y Mateo lo que está tratando de hacer con los judíos justamente en su libro, es que crean que Cristo es el Mesías, y el Mesías está haciendo obras maravillosas, portentosas, extraordinarios milagros, y Mateo lo está estipulando, lo está colocando aquí, para que nosotros también creamos en este Mesías, que en algún momento si algo nos falta, él puede sacar lo que nos falta del lugar más increíble, y de hecho, uno sabe que los milagros no son cosas que uno puede explicar, son milagros que no están dentro de nuestra altura entenderlos, son milagros, son cosas que ocurren, y que Dios las provee de alguna manera extraordinarias, y de hecho hay muchas personas que tienen que agradecer a Dios porque en sus vidas se han producido milagros, situaciones tan terribles que a veces pasan los seres humanos, y no saben cómo salieron de esa situación, yo recuerdo una persona me decía, mira, iba yo, hoy día la situación está media compleja, pero iba en camino cuando veo que alguien me viene siguiendo, y me di cuenta de la intención que tenía, entonces corrí, y al correr, me enfrenté en un callejón que no tenía salida, ¡guau! Entonces, dice, de improviso aparecieron algunas personas, me defendieron, y después me di cuenta que en realidad se habían ido las personas, pero no estaban los que me defendieron, dice ella. Entonces, te fijas, Dios puede hacer cosas hoy día, y yo creo que usted tiene más de alguno de estos incidentes en los cuales Dios ha intervenido. ¿Y cuántas otras vamos a saber allá en el cielo? Y no sabemos ahora. No nos dimos cuenta. Eso ella se dio cuenta, que las personas que la defendieron desaparecieron, no las vio, no supo quién era. Pero, en cuántas otras oportunidades, nosotros no nos hemos dado cuenta. Realmente lo tomamos como algo normal, natural, qué bueno que aparecieron, pero ni siquiera se nos pasó por la mente que podía haber sido algo extraordinario. Bueno, dice que se cumple la profecía, ¿no es cierto?, a sus ángeles mandará cuando las cosas están para bien. Esta misma se la hizo Satanás a Jesús, pero para mal, o sea, para tentarlo, pero Dios nos ofrece esa su ayuda, tanto de día y de noche. Cuando dormimos, por ejemplo, yo sé que hay ángeles cuidando nuestro sueño, y cómo lo va a hacer cuando nosotros descansemos en el sueño de la muerte, dice que también habrá un ángel cuidando hasta el momento en que vamos a resucitar. Cosas lindas que Dios ha prometido, y nos pueden dar tranquilidad, nos pueden dar sosiego en un mundo, ya no puedo decir el mundo, en realidad en un entorno muy próximo a nosotros, está muy convulsionado, hay situaciones muy difíciles que están ocurriendo, yo creo que debemos pensar y poner nuestra mira en las cosas celestiales, donde nosotros vamos a encontrar esperanza, tranquilidad, paz, y un futuro realmente extraordinario. Piensa en estos incidentes, Dios puede proveer cuando usted no tenga nada, un pez y en su boca sacar la solución para su problema. Gracias amables oyentes, nos encontramos mañana. Aunque no había necesidad de que Jesús y sus discípulos pagaran el tributo del templo, Jesús hizo que lo pagaran de todas maneras, a fin de evitar una controversia innecesaria. ¿De qué forma podemos aprender a reducir situaciones agudas, especialmente sobre cosas que no son absolutas, a fin de evitar conflictos innecesarios? Piénselo. Que el Señor le bendiga será hasta mañana.